¡Saludos nuevamente amigos! Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de esta figura llamada Alien Attack A03 Gandalf y bueno, como sabemos, esta figura es precisamente Hound de Transformers The Last Knight y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí podemos ver tanto en modo robot como en su modo vehículo a este Hound o Gandalf, como quieran decirle. Bueno, y acá podemos ver a este Gandalf, bueno, podemos verlo aquí en su modo robot y ahí podemos ver todos los diferentes accesorios que posee esta figura. Bueno, y acá podemos ver el modo alterno de esta misma figura. Como todos sabemos, es un camión todoterreno militar Mercedes-Benz Unimog. Bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot y podemos ver sus dos armas en sus manos. Bueno, y acá podemos verlo en modo robot de costado desde el lado izquierdo. Bueno, y acá podemos verlo también desde el lado izquierdo y desde atrás. Bueno, y acá podemos verlo también desde el lado izquierdo y desde atrás con una de sus armas cargadas con una de sus armas cargadas en su espalda. Bueno, y acá podemos verlo con otra de sus armas, un cañón de... con su cañón triple. Bueno, y acá podemos verlo en modo vehículo, visto desde el costado izquierdo y desde atrás. Bueno, y acá podemos ver todas las armas, todos los accesorios que posee esta figura. Y acá podemos verlo, bueno, con todas sus armas, posando con todas sus armas. Y bueno, y acá podemos verlo desde la parte frontal y acá desde la parte posterior. Y esa era toda la imagen y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.